Mateo 13,16 dice Pero me ha aventurado vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto os digo que muchos profetas y judíos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo vieron Aleluya Aleluya Amén hermano ¿A quién, cuánto entienden la tremenda bendición que tenemos de, como dice la palabra de oír hermano de verlo Amén Amén, amén ¿Es la bendición de mi hermano? Sí señor A mí muchos nos consideran decir que es lo tan grandioso o que en qué tanto soy tan bendecido de poder ver, de poder oír A lo mejor muchos piensan de que quieren ver una iglesia llena A lo mejor muchos quieren que tener, ver un trabajo que sea bendecido sus casas bien relacionadas y que su proyecto individual a cada uno le vaya bien pero el señor sabe hermano pero el señor sabe hermano en ningún caso le estaba hablando de sus proyectos personales de sus proyectos individuales hermano le estaba hablando de una cosa mayor ¿sabe qué? hermano es que hayan tenido la bendición de ver y recibir este evangelio hermano este plan de salvación que es el que encantan hermano también para muchos es algo también no es muy importante hermano pero sabe que usted viera desde el génesis hasta el apocalipsis si el mensaje central habla de la salvación no habla de la riqueza no habla de la propiedad no habla de la finanza no habla de los milagros hermano que ciertamente hay filarios que ocurren pero el central no me duda hermano es que el señor tiene un mensaje y un mensaje de salvación aleluya amén amén que ha pasado a las generaciones han pasado años hermano y ese mensaje se va a estar cumplido en los momentos se lo voy a decir desde un principio y será manifiesto hasta el final amén amén hermano y usted se goza por esto amén porque nosotros no estábamos desde el principio hermano sí señor un día nos alcanzó esto hermano un día nos alcanzó esta debida gracia don señor hermano sabe yo de verdad muchas veces nos voy a decir uy que bueno que alguien me redicó es que hermano no hay cosa mayor que le podría pasar a nuestra vida hermano de verdad que le ha sido usado por el señor para traer para intentar nuestra vida hermano porque sabe que lo que nos esperaba nos esperaba la condenación hermano sí no lo esperaba ya la buena hermano y sabe que el señor que la empezó en este plan de salvación no solamente a añadir gente sino que a prepararla a sacarle a sacarle la costumbre hermano a sacarle el camino en el que iban de vida porque no entendían que usted y yo hermano nosotros antes de llegar al señor teníamos una manera de ver las cosas hermano sí señor o no aparte que de verdad el señor no cambió eso en nosotros en donde poníamos la mirada que es lo que anhelábamos hermano antes se volvió a decir como dice la palabra vamos a organizar un poco esto antes de la melbóquita papá hermano cada uno en su propio camino también hermano pero el señor hermano de los putos como yo los dios trae este divino regalo hermano de que ahora ya cambiamos esta mentalidad esa mentalidad en el reino de Dios ya lo conocimos hermano amén y por eso en realidad hermano aunque se levante siempre el señor ha respaldado su voz amén generación de paz generación de bienes pero sigue siendo de fiesta la tremenda obra del señor no por un poco de tiempo hermano han sido generación de esta generación y esto no se acaba por ustedes no se acaba conmigo sino que el señor a los que siga y hace poco nos decían hasta los que a cual el señor siga añadiendo toda la ley un día lo añadió a usted un día lo añadió a mí hermano pero sabes ya este es el primer privilegio que tenemos gracias señor y yo y yo y yo yo estaba y yo y yo le regalé uno de los días de la mañana con un mensaje como claro de Dios que me decía esto bienaventurado y yo no sé si usted se encuentra bienaventurado si usted no se ve pero bienaventurado porque pueden ver porque antes no podíamos ver ahora lo pueden ver los que antes no podían oír ahora pueden ahora recibo yo no sé si usted lo provoca en su corazón pero a mí me provocó un violentamiento que quería adoptar al pastor y al Señor me da el perdón correcto hermano, el Señor me da el perdón correcto si, Señor, amén es bienaventurado, bienaventurado bienaventurado porque no podemos ver estas cosas que antes no ocurre podemos oír este mensaje hermano, que muchos no lo queremos oír hermano muchos no le echas a los hermanos y para muchos casas del árbol sin importancia hermano que quieren seguir en todo su propio camino que quieren seguir en su propia dirección hermano y no entendiendo que el Señor nos llamó pero para una sola cosa para que ya no camine en todo su propio camino para que camine conforme la dirección de Dios con nuestro propósito y que sea porque así el Señor nos ha bendecido cada vez que hemos caminado en todo el propósito que el Señor nos ha bendecido hermano pero muchas veces creemos que caminar en nuestra propia carrera pero hermano eso el Señor ya nos sacó de nuestras vidas se nos sacó de nuestras vidas ¿cuántos días le vas a pedir a la señora para que camine en nuestra propia carrera? porque ¿quién no sueñaba con tener una casa bonita? ¿quién no sueñaba con tener el mejor trabajo salir de vacaciones ir a donde quería ir a no mandar hermano? pero ¿saben verdad? tenemos a alguien que no había otro camino hermano el Señor de Cristo llegamos a otro camino y ¿saben? y Él nos dice ¿y para qué? para que siga haciendo cada uno su propio camino no vamos hermano porque ahora dependemos de Él dependemos de Él que nos sana dependemos de Él que nos cuida dependemos de Él que nos oyente que nos direccione hermano el Señor y no es una palabra que va todo estamos siendo parte de esto día a día constante vivimos hermano vivimos vivimos y cada día vea y diga al Señor Señor gracias porque puedo ver esto que no veía puedo ser parte de tu iglesia lo que el Señor me refierecía hermano yo puedo gozarme y me alabar tu nombre puedo gozarme que tú me prediques que tú me enseñe hermano hermano y que tú me corrijan puedo gozarme en que día puedo servirte en tu casa puedo gozarme en que día puedo tener ese anhelo ese querer ya que sea servir en un salmo o en el servicio que sea hermano hay tantas cosas que el Señor nos ha recomendado hermano que nos ha dado la oportunidad y usted debe decir el amplio hermano el amplio el amplio entonces el Señor le ha dicho a usted usted me puede servir ahí pero muchas veces nosotros no queremos servir hermano pero hermano diga Señor vea su corazón y diga Señor tal vez tal vez mire aunque yo no lo quiero comer suerte hermano pero porque tiene un poco hermano tanto de verdad se sienten bienaventurados aleluya porque muchas veces tienen que convencer no de saber recibir conmigo es que era bueno ¿sabes dónde se sienten? yo no la hacía para nadie yo lo que le decía es que el Señor se acorde de mi porque yo soy trabajador hermano mentira hermano de colar no se acorde hermano también tal vez al mundo se le agradecíamos así hermano pero cuando el Señor de repente nos ponemos como amén como si fuera poca cosa haber tenido este privilegio como que si hubiera algo más que el Señor pudiera hacer pero con la añadidura el añadido cosas hermano las decisiones pero muchas veces queremos buscar solamente la añadidura pero si no vemos los centrales hermano si no los no los gozamos si no no nos reconocemos que el Señor dice tu palabra y Él les dice oye como decirle a ustedes hermano como decirme a mí oye bienaventurado eres así te lo estoy diciendo Señor a mí bienaventurado estoy porque porque pueden ver tus ojos estas cosas porque pueden oír esto o sea no está dejando de ti no hay algo sin importancia hay algo trascendental hermano aquí son cosas trascendentales en nuestra vida hermano porque aquí oye o tomamos este camino no lo tomamos y si lo tomamos sabemos que lo espera la salvación mayor hermano y sabemos que lo espera la salvación en el Señor si seguimos perseverantes en esto pero muchas veces hermano cualquier cosa ya no quieren sacar de esto pero olvidaste que un día el Señor te dice por medio de la palabra bienaventurado porque cuánto a veces en el helado dice cuando dice el versículo 17 porque de cierto también te digo así como te dice mi historia bienaventurado el Señor dice por cierto también te digo esta es una verdad y siempre lo bueno del Señor que siempre el Señor me hablaba por la verdad hermano que no nos escondían cosas que no hacían el camino fácil hoy no así hacer también lo hizo muy bien también así como usted fácil dijo no porque un trabajo del Señor que no se está bien y le sigue diciendo el 17 porque de cierto os digo que muchos profetas injustos imagínate no sé pero yo antes de llegar al Señor no me consideraba injustos pero mire hermano muchos profetas injustos gente que de verdad buscaba al Señor no lo voy a decir hermano gente que de verdad le creía al Señor que guardaba su vida para el Señor gente que de verdad le creía este mensaje al Señor gente que buscaba agradarle gente que no tenía no tenía no tenía impedimento para abrir el corazón al Señor para decir al Señor ame libre Señor san amén pero si otra vez nos puede también ir hermano amén amén san amén es como que estamos acostumbrados a la posición de la que le damos amén le sigue diciendo muchos prometen juntos desearon ver desearon hermano desearon ver lo que vosotros veis lo que vosotros veis y Señor amén lo que vosotros veis fue iglesia y oír muchos juntos desearon ver lo que vosotros veis pero no lo vieron no lo vieron y ustedes tienen la bendición como yo tengo la bendición de poderlo y es como que la estamos rechazando y dice que oír lo que oís y no lo oyeron se da cuenta bueno el Señor le dijeron amén le cogeó a usted y le cogeó a mi el porano aleluya amén sabe le cogeó a usted no porque no voy a decir no porque era buena gente que le buscaba al Señor pero está bien hermano vieron la gente que le buscaba pero una vez que le empezamos a aceptar al Señor le cogeó a la Señor como va a decir al Señor Dios haga usted una sola voluntad amén está una sola voluntad de nada amén amén porque antiguamente caminábamos en nuestras propias voluntades no amén y para ir desglosando un poco un par de preguntas hermano yo quiero ser sincero que si me acompaña a Lucas capítulo 12 yo voy a adquirir un mensaje como profético para mi ese hermano para la gente Lucas 12 estoy diciendo de verdad primero yo voy a partir con esto este texto me lo he dicho por tomar un poquito y de ahí compartimos este texto dice el versículo 11 perdón 1 capítulo 12 versículo 1 en esto juntándose formillar a la multitud tanto que uno a otro se atropellaban comenzó a decir a quién a sus discípulos a los que quizás prepararon a usted y a mí por más a los que el Señor empezó a preparar para uno a los que recibieron esta dice que ahí le hablo primeramente y lo primero que le dice guardados de la levadura de los países amén amén jesiquis te lo prohibís te lo prohibís amén 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 te lo prohibís a mí se que le Google te lo prohibís ift te lo prohibís , nada no que muy fácil